Estas son las noticias en La Patre Informa. Del Castillo anuncia investigación por la explosión que afectó a periodistas en conflicto de Adepcoca. Policía reconoce que existió exceso y compromete reflexión, pero también pide a la prensa lo mismo. Armin Yuta afirma que recibió amenazas de muerte de las personas que lo golpearon. Manfred reaparece y sale a inspeccionar obras. Bolivia llega al 42% del esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Pareja es arrastrada por la corriente de agua tras torrencial lluvia en Camargo. Un hombre fue asesinado con dos disparos en Sacaba. Viceministro informa que incendios en Santa Cruz están controlados y acusa a CNN por desinformar. Chile afirma que militares bolivianos deben admitir sus delitos para continuar con la investigación. OMS reporta que a comparación de otras, la variante Delta es la más predominante en el mundo. Estas fueron las noticias en La Patria Informa.